No me puedo resistir a presentaros una casa con una clara inspiración del Mediterráneo, con un color muy versátil que se presta perfectamente para casas de lujo. Es un espacio elegante atemporal, pero todo esto y los mejores consejos os lo voy a contar a continuación. Así que dentro vídeo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal. Hoy os quiero presentar dos cosas muy interesantes primero un color versátil elegante que se presta para todas las estancias de nuestra casa y luego este color más a más está dentro de una casa con una clara inspiración del Mediterráneo. Aquí hemos visto una casa con estilo Mediterráneo pero la que os presento hoy es algo más serio y para que podáis entender que el color del cual estaba hablando antes es ideal para todas las estancias de nuestra casa os lo voy a presentar es el color gris exactamente serio atemporal discreto perfecto para cocinas para la sala de plancha para el dormitorio. A continuación os lo quiero presentar en distintos espacios y luego entramos ya en esta casa para disfrutarla. Y el color gris tiene otra ventaja lo podemos combinar como por ejemplo con unos tonos un poco más elevados tipo azul marino o a lo mejor bajamos un poco para inspirarnos un poco en los tonos pastel lo hemos visto aquí en esta cocina y primero os quiero presentar un poco la combinación gris y blanco para que podáis entender mejor esta casa que es una casa seria pero a la vez muy cálida muy acogedor así que entramos ya en esta fabulosa casa que tiene un diseño muy contemporáneo serio elegante pero tampoco no demasiado serio como para decir que no es una casa acogedor y lo vemos a continuación y conforme que vayamos pasando por la casa os vais a dar cuenta que los espacios no son nada de cargaros pero tampoco tienen un claro diseño demasiado moderno es decir demasiado frío sobre todo los espacios comunes como por ejemplo la cocina y el salón comedor es un lugar muy acogedor simplemente prescinde de elementos decorativos muy recargaros y este concepto lo hemos visto ya en otros espacios aquí un vídeo por cierto acordaros que os tenéis que suscribir para disfrutar de los mejores diseños del mundo del interiorismo aquí os dejo el link pero seguimos paseando por esta casa y los espacios como los dormitorios por ejemplo son los mejores lugares dentro de nuestra casa para crear un ambiente ambiente muy sereno muy acogedor os presento un par de espacios en color gris suite principal serio pero muy acogedor a la vez donde realmente nos apetece relajarnos y luego entramos en la suite de esta casa y a continuación como prometido os presento el dormitorio principal con todos algo más claro pero sigue el mismo hilo conductor que el resto de la casa por favor dejarme un comentario abajo a ver si es un color que os apetece tener vuestra su vida o estáis más en favor de unos tonos algo más serios como por ejemplo marrón chocolate que también se presta muchísimo y solamente me queda por deciros muchísimas gracias por acompañarme viajando por el mundo del interiorismo de lujo redecorando casas y yo tengo que seguir reformando pisos bancarios redecorando estos espacios que es un negocio muy rentable así que si os interesa por favor mandarme un mensaje a través de los comentarios abajo y os explico cómo funcionar mejor os apetece ingresar un poco de dinero extra con los pisos para inversores gracias por estar ahí espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo